Me trae la canoa acá, púscala por allá Si de lejos ves venir, la canoa llena y se ve La canoa llena y verás, un hombre esperando Soy yo, un hombre aguardando Si de lejos ves venir, un sombrero de paja y se ve La canoa llena y se ve, un hombre remando Soy yo, un hombre buscando Que desde lejos vengo yo a visitar En punti blanco vengo yo a preguntar Si tu mamá con tu papá quieren ser Los sogros de este servidor Le juro que yo un buen día no seré Si ellos mis suegros quieren ser de mí, sí Si ellos mis suegros quieren ser Un sombrero de paja De las lajas Un sombrero de paja La marea está baja Un sombrero de paja El barco ya se encaja Un sombrero de paja Lo, lo, le, lo, la, la Un sombrero de paja Ven, 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 ven Un sombrero de paja La, le, lo, le Un sombrero de paja Cacique, 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 cacique Un sombrero de paja Lo traigo pa' que lo fabrique Un sombrero de paja Montigo Un sombrero de paja Yo me siento fijo Un sombrero de paja Lo, 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 le, lo, la, la Tira la canoa ya Trae la canoa acá Salda la canoa Eeey Lo, 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 la, la Santiagueña Lo, 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 lala Lo, 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 le, 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 le Me voy pa' la peña Lo, 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 la, la Mucho es un problema Mucho es un problema La, 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 la Azúcar